Que bonito sonora y su sierra y mejor son mujeres hermosas Todo aquello vivió ya no armenta y al cantarle mi pecho soy osa Diecinueve años piso esta tierra para ejemplo Dios hizo las cosas Por las tardes montaba caballo, le gustaba pasear las muchachas Como reina era la más bonita, el con muy buenos ojos miraba Pero mucho la amaba Ramiro, aquel rico del rancho Las Parras Se acercaba el 28 de octubre, empezaron las ferias del pueblo Todo mundo vendió sus cosechas, se juntaban malandros y buenos Se llenaban de gente en las calles, festejando a San Judas Tadeo Por mandato y poder de aquel rico, aparecen tres hombres armados Se rasgaron los velos del templo, cuando el plebe cayó acribillado Solo el viento tocó las campanas, ya que rico en la plaza tomando Cuando ya casi el sol se metía, enterraban el cuerpo de Chano Que tristeza se vivió aquel día, con la banda y mariachis tocando Al que toda la gente quería, menos aquellos que lo mataron Empezaba a llover esa tarde, regresaban ya del Campo Santo Una luz alumbró todo el pueblo, y al bajarse Ramiro del carro Solo el cielo cobró su venganza, como furia de Dios con un rayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!